Yeah Ey vino Wimpang Non fui yela Butterfall Non fui yela Butterfall Non fui yela Butterfall Non fui yela Fumiye mamba dan fui yela Damo mta ap siri fui yela Fuyela-fuyela Bikum jabur zuk fui yela Fuyela Tabata kambob fuyela Fumiye mamba dan fui yela Da wap mta ap siri fui yela Fuyela-fuyela Bikum jabur zuk fui yela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!